buenas chicos buenas chicas cracks bienvenidos al canal bienvenido a un nuevo vídeo hoy como es un día duro y no esperaba aquí en la región de murcia hoy toca hablar de neumáticos hoy toca hablar de las ruedas que utilizo y de las que considero para mí son buenas ruedas en relación calidad-precio y hoy os voy a comentar un poquito eso voy a poner las imágenes un poquito de cada una de ellas las ventajas las desventajas de cada una y porque consiguieron un poco que son las mejores ruedas y bueno aquí como veis pasamos de los 20 grados de ahí es con sol a niebla no excesivamente frío pero sí un poquito de frío y bueno un poquito toca sufrir el vídeo quedaros y podréis descubrir cómo son las mejores cuáles son los mejores neumáticos en relación calidad-precio y nada dentro vídeo bueno aquí estamos otra vez y ahora un pequeño inciso como veis es cuestión de tres kilómetros o así pasamos de la niebla a tener que ponerme otra vez las cajas de sol increíble y ni una luz por aquí esto se lo pasa aquí podemos pasar del frío al calor en un segundo bueno amigos por así ya voy a hablaros de mi neumático del que uso yo personalmente del que mejor me viene y me ha venido hasta ahora en relación calidad-precio rendimiento y por el uso que le doy el neumático que mejor me ha venido hasta ahora y bueno se trata de el neumático continental ultra sport 3 y bueno pues os voy a hablar un poquito vale deciros que lleva ya unos entre 12 13 mil kilómetros es decirlo como pre ya hace un año y tres meses o por ahí un poquito más quizás entonces el hecho es unos 12 mil o 13 mil kilómetros hasta ahora y os voy a mostrar ahora un poco como 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 está de estado vale y como podéis ver si está de gastado pero como veis perfectamente todavía tiene su dibujo esta marquita de aquí no sé si se apreciará indica que todavía no está delgastado del todo y que todavía se le puede hacer kilómetros de un neumático que me gusta mucho por por su dibujo muy tiene muy buen agarre en mojado en un camarado de susto cuando está la carretera mojada y eso me ha transmitido mucha confianza yo uso un neumático de 25 milímetros pero bueno está también de 28 entonces bien la verdad que con esas dos medidas yo creo que a cualquier persona que busque un neumático que sea duradero y que les sirva para hacer muchos muchos kilómetros yo personalmente como no compito para mí este es mi neumático ideal la verdad no usaría otro neumático por relación calidad-precio está entre los 20 25 euros incluso se lo encontré en oferta está incluso por menos en ciertas páginas y en cierto como en amazon o de por village entonces yo es el neumático que uso y la verdad es que van van muy bien los puse los dos neumáticos a la vez en al mismo tiempo y la verdad es que es que hasta ahora me ha ido muy muy bien y poco más eso es el temático va dirigido a alguien que haga muchos kilómetros que quiera un neumático duradero que no sea excesivamente pesado no es como una litio ni una victoria zafiro simples es un poquito más de rendimiento y es muy duradero y si sobre todo si quiere un buen agarre en la carretera para mí no le tiene que envidiar a otros neumáticos de gama más alta y encima son mucho más duraderos que esos neumáticos de carrera entonces pues bueno esto un poquito es lo que yo aconsejaría para alguien que eso simplemente salga a rodar que haga muchos kilómetros entonces pues eso sería el neumático ideal para esas personas y nada pues lo dicho ahora os voy a mostrar unas imágenes con más neumáticos que yo también he probado personalmente y otros que no como ya he dicho yo no compito entonces los neumáticos que no compito y con los que no que no usamos que no compito os voy a hablar un poco sobre sus características ventajas de ventajas y poco más pero entiendo que para ciertas personas sea necesario ese tipo de neumáticos para mí personalmente no y para un ciclista medio cicloturista tampoco pero bueno eso ya es a gusto de cada uno pues nada seguimos vamos a terminar el entreno ya he subido como se puede ver y nada vamos a terminar el entreno y para casita ya espero que se haya sido útil el vídeo y nada vamos a seguir bueno pues comenzamos con estos vitoria zafiro pro un neumático que puedo decir que he probado y que va bastante bastante bien puedo decir que eso tienen buena durabilidad resistente a los pinchazos y bueno pues es un neumático que para un cicloturista que quiere hacer muchos muchos kilómetros está bastante bastante bien lo único eso es que son bastante más pesados que otros neumáticos sobre todo los de competición entonces bueno pues eso es su principal desventaja y bueno su precio es muy asequible que es otra ventaja entonces bueno está bastante bastante bien y por lo tanto yo recomendaría su compra a cualquier cicloturista que quiera hacer bastante bastantes kilómetros sin importar el rendimiento michelin pro 4 en durace este neumático puedo decir que también lo he probado y por lo tanto puedo decir que es un neumático muy resistente a los pinchazos que también hace muchos kilómetros y bueno también es un pelín pesado no es un neumático pensado para competir otra cosa que no me gusta mucho es el no tener dibujo que no agarra o sea no tiene la sensación como que agarre tanto como otro tipo de neumático aunque he de decir que sí que agarran bastante bastante bien y tiene buena buena rodadura en el asfalto rueda bastante bastante bien por lo tanto es un neumático que si lo encontrás a un buen precio calidad a precio no está mal pero sigue siendo un pelín más caro y por lo tanto es un neumático que por el precio que tiene hay mejores opciones pero eso si lo encontráis si lo encontré a buen precio pues una recomendación que seguro que seguro que recomiendo vamos a la cubierta gran prix 5000 la meto en este top porque en relación calidad precio para alguien que compita y exclusivamente compita es una opción muy 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 buena es un neumático dirigido a esa persona que compite que quiere sacarle el máximo rendimiento a la bici que quiera rodar rápido que no es que la banda de rodadura sea buena y la bici note que ande y que rueda bien sobre el asfalto por lo tanto es un neumático exclusivamente para competir no va dirigido a esa persona cicloturista media que haga muchos muchos kilómetros porque además un neumático que se desgasta muchísimo muchísimo más rápido por lo tanto recomiendo su compra sí pero dirigido a esa persona que compite no a una persona cicloturista que haga muchos muchos kilómetros neumáticos litión 2 esta cubierta puedo decir que es una cubierta muy muy barata por lo tanto esa es su principal ventaja el precio y bueno es una cubierta que también para un cicloturista que haga bastante bastantes kilómetros está está muy muy bien por lo tanto sus puntos negativos principalmente es el peso básicamente pero tiene buena banda de rodadura obviamente la calidad a la hora de rodar en carretera pues se nota pero bueno son cosillas que si para un cicloturista medio que simplemente quiere hacer muchos muchos kilómetros pues es es una acción muy muy buena porque va a tener neumáticos para mucho mucho tiempo y no se te va a tener que gastar tanto tanto dinero si ahora quiere ir a un nivel más superior pues obviamente no es la cubierta ideal para esa persona recomendaría su compra por tanto sí bueno pues estamos en el último neumático y vamos a mi mejor opción ya he hablado antes en el vídeo sobre este neumático por lo tanto no voy a enrollarme más es decir pues eso es el mejor neumático que yo he probado personalmente por diferentes factores durabilidad en kilómetros ya sabéis que tienen muchos kilómetros todavía sigo usando los entre 10.000 y 15.000 kilómetros buen agarre en seco buen agarre en mojado y el dibujo que tiene me gusta mucho calidad precio es imbatible o sea si lo encontráis en oferta incluso por tenis dos neumáticos por el precio de uno y por lo tanto es una acción muy muy clara y muy 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 buena para un cicloturista y para alguien que haga muchos muchos kilómetros bueno gracias pues ya hemos terminado el entreno y bueno este ha sido el vídeo espero que os haya gustado espero que os haya parecido interesante el tema de los diferentes neumáticos tanto de competición como más económicos como unos neumáticos en relación calidad-precio que se ajuste bastante bien al tipo de ciclismo que practiquemos y el tipo de ciclista que seamos así que nada espero que este vídeo se haya resuelto muchas dudas si ha sido así apoyarlo darle like espero que os guste si queréis anotar algo dejar algún comentario sobre algún neumático una diferente otro tipo de neumático otra marca que conozcáis que pueda ser interesante para servir y aportar pues aquí están los la caja de comentarios y demás así que eso espero que os haya parecido interesante al final ya salió un entreno de horas y media setenta y kilómetros y ya hemos hecho un buen entreno así que nada espero que os guste el vídeo si es así darle mucho apoyo y nada suscríbase al canal nos vemos el próximo vídeo cracks hasta luego